¿Qué tal jóvenes? Buenas tardes En este documento que se va a comentar se los vamos a compartir les vamos a hacer llegar este PDF aquí vamos a trabajar todos los atributos o los elementos necesarios para el dibujo arquitectónico es decir, les vamos a enumerar los elementos de dibujo el tipo de línea, los espesores y algunas observaciones esto de aquí nos vamos a apoyar con un archivo otro PDF donde se marcan los espesores verde, rojo y azul para fino, medio y grueso y lo vamos a ubicar en el proyecto arquitectónico ¿Qué elemento va con qué calidad? entonces así va a ser creemos que así será más sencillo que ustedes empiecen a identificar qué elementos debe llevar cada uno entonces voy a ir al documento vamos a manejar muros de carga y muros divisorios va a ser importante tener la capacidad de distinguir uno y otro en realidad es bastante sencillo los muros de carga son los que están soportando o cargando alguna cubierta o losa y tienen que ir con calidad dureza y los muros divisorios son los que no cargan cubierta o losa y más aparte los muros colindantes aquí en los muros divisorios también tendríamos que poner antepecho de ventanas con muro divisorio aquí también lo marcamos porque es muy común que se genere este error ahorita les platico les comento por ejemplo tengo una ventana aquí es muy común que como estamos trabajando con esto es un muro de carga entonces el error común es que el muro de carga lo mandamos completo así pero estas dos líneas son parte de un antepecho es decir lo que existe debajo de aquí por ejemplo este este recuadro azul sería mi antepecho entonces debajo de la ventana existe un muro recordarles que o comentarles no sé la planta arquitectónica en realidad es una vista es un corte horizontal hagan de cuenta que nosotros esta tapa de aquí pasamos una motosierra gigante por el objeto arquitectónico cortamos y esta tapa de aquí la quitamos y sería lo que nosotros viéramos en proyección ortogonal entonces vemos la planta arquitectónica y la proyección de los antepechos sería dibujada con línea línea este media ¿sale? entonces lo que voy a hacer aquí es regresarlo a como estaba y alcanzamos a ver aquí ojo me acabo de dar cuenta de algo en la sección viene como un un ventanal entonces lo ideal la representación correcta sería que esto lo quitáramos para que quede esto ahora sí como ventanal si esto lo dejamos de manera continua aquí en esta sección en lugar de que sea así tendría que ser lo voy a subir 0.8 por ejemplo así ¿no? entonces ahora sí ya tenemos la ventana aquí tenemos el antepecho que ya está dibujado correctamente y tenemos la ventana ¿sale? entonces regreso al archivo hay que distinguir muros de carga muros divisorios también les decía muros divisorios son los que no cargan generalmente vienen acompañados de una proyección en X que significa vacío este muro de aquí no está cargando losa este muro de aquí no está cargando losa este muro de aquí sí carga losa pero la del baño este muro de aquí sí carga losa la del pasillo y todo esto todo lo demás aquí sí está cargando losa aquí viene una proyección entonces esto indica que esta parte de aquí todavía es una proyección de losa aquí por ejemplo tenemos esta mochetita o este dientito en realidad es una mocheta ese es el nombre correcto entonces si mi losa o si mi muro de carga hubiera terminado aquí esto me tendría que indicar que esto debería de llegar así es decir no tendríamos una marquesina un voladito aquí para que genere una pequeña sombra entonces por eso es importante identificar los elementos arquitectónicos del dibujo para poder representar de manera correcta otro detalle también aquí por ejemplo aquí yo tengo el escalón y mi marquesina o mi losa es un poquito más extendida entonces veo aquí está el escalón y la marquesina que está un poco más extendida entonces también va a ser importante que identifiquemos repito cuáles son los elementos que cargan y los elementos que no cargan ojo si yo aquí tuviera una cochera techada pues a lo mejor pudiera ahorita nada más lo voy a hacer rapidísimo rapidísimo yo puedo tener o yo pudiera tener a lo mejor dos columnas y poder cubrir una cochera techada sin ningún problema entonces ahora mi proyección de vacío sería hasta aquí aquí y aquí ojo estarían cargando estas columnas y este muro puede ser bajo este muro puede ser de un metro y lo que está cargando mi losa serían estas dos columnas y lógicamente aquí tendría algún otro elemento estructural que eso no no nos vamos a meter ahorita que comento eso voy a hacer una aclaración bastante importante ojo estamos en la materia de dibujo arquitectónico uno y lo que nosotros nos vamos a enfocar es a la representación del proyecto no si está bien diseñado si está mal diseñado si está bien calculado está mal calculado nosotros nos enfocamos exclusivamente a la representación y las calidades ¿sale? entonces voy a dar control z para este borrar estos elementos que nada más era como ejemplo ¿no? entonces puedo tener un elemento de carga más elementos divisorios sin ningún problema también en algún momento estas mochetas de los clóset pudieran llegar a ser divisorios aquí es un proyecto bastante pequeño entonces no tenemos muros divisorios más adelante espero poderles mandar otro tipo de ejemplos para que vean las distintas calidades entonces este eso con los muros divisorios y de carga hay que marcar puertas y ventanas que las puertas y ventanas con marcos y contramarcos los abatimientos con líneas continuas utilizando compás o plantillas de círculos y los antepechos con líneas este perdón antepechos no aquí son este manguetería con línea fina linea fina linea fina ahí está les platico puertas y ventanas con marcos y contramarcos es decir cuando nosotros dibujemos hay que dibujar el tambor de la puerta y como vamos a trabajar nosotros escala 1.50 entonces si nos va a dar la posibilidad de trabajar los marcos y contramarcos de puertas ojo el abatimiento es esta línea discontinua aquí porque está en computadora y es bien fácil cambiar la configuración pero cuando estamos dibujando a mano pues si es un poquito complejo el sacar esta línea discontinua entonces estas líneas ustedes las van a dejar como continuas es lo que nosotros les estamos marcando es más de una vez voy a ir cambiando para que quede esto claro ojo lo correcto en el dibujo arquitectónico cuando trabajamos a computadora pues es que quede con discontinua porque es una línea fantasma una proyección en el dibujo a mano alzada o en el dibujo con herramientas pues se vuelve un poco pesado el estar haciendo esa línea discontinua y que todas queden pareja entonces por eso les marcamos aquí que abatimientos con líneas continuas utilizar el compás o plantilla de círculos también pueden utilizar la plantilla de muebles de hecho ahí trae un cuarto de circunferencia pueden utilizar ese elemento en la plantilla para dibujar los abatimientos y la manguetería de ventana con línea fina aquí le puse ahí está con línea fina y la manguetería pues es cuando yo me acerco a una ventana son estas dos líneas aquí tengo con línea fina aquí tengo otras con líneas finas acá tengo con línea fina ¿sale? entonces seguimos ambientación hay que colocar textura vegetación acabados adecuada selección de material textura y escala para ambientar los espacios en este documento pues no se marca una ambientación porque eso sí queremos que ustedes lo implementen ya dibujaron texturas en las láminas pasadas vieron mucha bibliografía esperemos esperamos entonces ya identifican texturas entonces pues por ejemplo a la recámara ustedes le pueden poner un tipo de piso aquí en el patio poner este pasto aquí en el jardín igual pasto poner algún detalle de piso aquí en las cocheras ¿sale? entonces hay que utilizar ambientación para poder hacer que el dibujo arquitectónico no sea tan frío y sea un poco más cálido y con mejor calidad tenemos con las ambientaciones hay que utilizar hay que colocar muebles fijos y móviles con línea continua línea fina y los muebles escala real porque también ese es un problema muy grande nada más antes bueno sigo con la escala voy a hacer el ejemplo por ejemplo tengo esta casa de interés de interés social porque parece que está pequeña o interés medio y en la recámara nosotros colocamos le voy a dar punto 5 colocamos unas camitas así y le decimos al cliente no es que vea todo el espacio que va a tener no pues súper bien hasta póngame una cancha de básquetbol o una alberca aquí adentro de la recámara pero pues en realidad no cuando llegamos al espacio pues las camas abarcan mucho área mucha área del espacio entonces en ocasiones lo vemos en estas maquetas de casos de interés social que vemos que cabe una cama aquí inside dentro de una casita de un pie de casa y ya cuando llegamos ahora sí ni la cama individual cabe entonces hay que tener mucho cuidado con las escalas reales que en realidad sean las escalas que en realidad dimensionalmente estén manejadas de manera correcta y no mentir en esta parte nada más como comentario según a partir del sismo del 2002 creo que el plano ya queda como como un objeto legal como un una prueba legal entonces si ustedes en ocasiones ponen un bañito como este de 1x2 de 1x1.5 y donde va el lavabo ponen dos ovalines el cliente cuando llega al baño y nada más ve uno el plano puede ser objeto legal para decir arquitecto usted me marcó en el plano dos ovalines y aquí nada más está un lavamanos yo quiero mis dos ovalines entonces tengan mucho cuidado porque el plano tiene fundamentos legales nada más para que para que no no mientan en la representación de los planos después tenemos ah y y hay que distinguir muebles fijos y móviles los fijos son los que ya se colocan y no se mueven como por ejemplo el WC el lavadero el lavamanos la tarja la estufa y los muebles móviles pues entran la sala comedor sillas camas todos los que pueden cambiar de de ubicación va a ser importante también marcar proyecciones vacíos marquesinas continuidad de escalera pergolado ventilación cenital aquí en este proyecto que estoy presentando no tenemos continuidad de escalera ni pergolados pero vacíos marquesinas y ventilaciones sanitales y ojo es la única que tiene línea discontinua la discontinua es línea espacio línea espacio línea en el dibujo arquitectónico nunca 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 utilizamos línea punteada la línea punteada no existe es línea discontinua y va a ser segmentos de línea aquí lo tenemos nosotros representamos los vacíos con línea discontinua la marquesina con línea discontinua ventilación cenital con línea discontinua es más aquí tengo hasta la sección la ahí está sección y y veo este es este es mi baño entonces mi ventilación cenital es este hueco o esta ventana que tengo en el cenit en la cubierta y eso me sirve para iluminar y ventilar baños o áreas que son difíciles de llegar la iluminación entonces es importante que todo eso lo marquemos con vacíos y también vamos a utilizar los textos nombres del dibujo nombres del espacio texto informativo así es que que se necesita aquí creo que no hay texto informativo niveles de piso terminado ojo este colocar la simbología en el de nivel en planta debajo del texto y nombre del espacio y por favor cuiden mucho la ortografía donde de repente ponen servicios con C este baño con B con UB este cocina con Z entonces es es de mal gusto para que el cliente que el cliente esté revisando un plano y donde de repente vean cocina mal escrita balcón mal escrito entonces cuiden eso y la simbología de niveles es este que está aquí abajito dice recámara y esta es la simbología entonces este es el nivel en relación a la banqueta es decir aquí sería el nivel 0 aquí tengo un elemento que subo un escalón subo al 15 después subo al 30 y ya toda mi casa está a un mismo nivel al 30 y cuando llego a los jardines debería de bajar al 15 y al 15 entonces hay desniveles aquí lo vemos en la sección como estoy en el 0 bueno aquí estoy en el 0 en el 15 en el 30 vuelvo a bajar al 15 y vuelvo a subir esos son los niveles y todos los niveles tienen que representarse en las secciones y la geometría de la planta es decir que la planta debe de coincidir con secciones y alzados hay veces que malamente no coinciden alzados con secciones o plantas con secciones o plantas con alzados eso tiene que ser cualquier eso tiene que ser algo de ley deben de tener mucho cuidado el elemento que modifiquen ustedes en planta de elemento que modifican en alzado y sección siempre una continuidad de información la línea de corte que es línea y punto va a ser una línea media e indicar hacia donde manda el corte eso ya que veamos la sección vamos a complementar esta información ahorita no la marquen pero si es importante que en la planta arquitectónica la coloquemos y algo importante es el norte eso siempre hay que indicarlo nunca debe faltar el norte ni escalas en los dibujos entonces siempre indicar el norte en las plantas arquitectónicas ojo el norte nada más va a indicarse en plantas arquitectónicas alzados y secciones no lleva norte sale nada más la planta arquitectónica y bueno espero que les haya servido esta información les compartimos el pdf tanto del listado como el pdf del proyecto para que ustedes estén relacionando uno con otro sale cualquier cosa quedamos pendientes ya sea que se pongan en contacto con el arquitecto Charlie conmigo vía correo electrónico o Classroom cualquier cosa jóvenes seguimos que tengan buena tarde gracias gracias